Un hombre se debate entre la vida y la muerte luego de que fuera atacado a balazos en la colonia Los Sabinos, perteneciente a este municipio de Jacona, donde apenas el pasado martes otro joven también fue baleado por desconocidos. En esta ocasión, los hechos ocurrieron durante las últimas horas del pasado jueves, en la calle Juan Dureo, casi esquina con Jacona, hasta donde se movilizaron los elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán para brindar seguridad perimetral. Además, los paramédicos de Protección Civil Municipal se encargaron de auxiliar a Óscar Jesús I, de 32 años de edad, vecino de la colonia San Pablo, el cual resultó con al menos siete impactos, por lo que de emergencia fue llevado a un osocomio de la ciudad de Zamora para su adecuada atención médica. Cabe recordar que apenas el martes anterior, otro muchacho fue lesionado a tiros sobre la calle Jacón entre las vialidades de Cuandureo y Copándaro, también en la colonia Los Sabinos. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho e integraron la carpeta de investigación correspondiente, con la finalidad de esclarecer los hechos.